En esta noche queremos verlos brincando, queremos verlos bailar, primo, y divertirse ¡Eh que se viene la polvadera, primos! ¡El son de los viejitos, oigan! ¡Vámonos, oigan! ¡Eso! ¡Eh que polvadera, primo! ¡Eh que polvadera, primo! ¡Eh, no más! ¡Eh que polvadera, primo! ¡Eh, no más! 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 ¡Eso! ¡Báilale! Así viene, se baila, primos Hasta cuantemos, chico, amigo ¡Eso! 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 Baila 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 ¡Sáquenle polvadera, primo! ¡Sáquenle polvadera, primo! ¡Sáquenle polvadera, primo!